Fue aprobada la iniciativa presentada en el Consejo Municipal de Rosario sobre el pedido a la Cámara de Diputados para que se expropie donde estaban los edificios de Calle Salta al 2100 donde ocurrió la explosión con 22 víctimas fatales. Efectivamente, después de un trabajo en conjunto, buscando consensos, sin discusiones políticas y sobre todo con el acuerdo de los familiares de las víctimas fatales y también con el resto de los damnificados de Calle Salta, aprobamos hoy el interés municipal del terreno de Salta 2141 para que en ese lugar se construya un memorial. Hay un paso intermedio que es la ley que va a tener que aprobar la legislatura. Hemos tenido ya varias reuniones en conjunto entre los concejales, los diputados provinciales de la ciudad de Rosario y los familiares de Calle Salta 2141. Hay un consenso para que en ese lugar se construya un memorial, haya un sitio de recuerdo, de memoria, que no sea una plaza seca, sino que haya también un lugar para que se hagan reuniones sociales, eventos que tengan que ver con la solidaridad y con la prevención. Pasó el estupor, pasó el primer momento de inmenso dolor, pasó la gran solidaridad de los rosarinos y después hubo como una especie de vacío. Bueno, ahora nos ponemos otra vez en marcha con este primer paso. Varios diputados provinciales están elaborando un proyecto de ley para una pensión para cada familia que tenga una víctima fatal en Salta 2141. Se gestionó una audiencia con el gobernador, que ya se realizó, una audiencia con el Auditor General de la Nación, que va a suceder el miércoles de la semana que viene, y una audiencia con la Presidenta de la Nación que todavía no se ha concretado. Y además también repudiamos, hace algunas semanas atrás, la denuncia penal que la empresa Litoral Gas formuló contra los familiares por privación ilegítima de la libertad. Realmente pensamos que esto fue un verdadero exceso.